Esta nota es informativa, cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Juan Pazurita en pleito con Gustavo Adolfo Infante por rendición de cuentas. El periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante respondió a los ataques del youtuber Juan Pazurita, quien lo llamó pequeño, luego de que el comunicador hablara sobre la falta de transparencia en los donativos, que este juntó para ayudar a los damnificados por el terremoto que azotó diversos estados de México en septiembre pasado. El titular del programa de primera mano, cuestionó a Zurita sobre los recursos, y aseguró que lo hizo vía Twitter, pues en persona se enoja. ¿Y qué pasó con los 26 millones? Te pregunto por aquí, ¿por qué en persona te enojas? Cuestionó el periodista. A lo que el famoso blogger respondió llamándolo pequeño desinformado. ¿Quién me ayuda a enseñarle a este pequeño desinformado todo lo que se ha hecho, además te hago la invitación abierta de venir conmigo a Ocuilan, pequeño? Expresó el youtuber a través de Twitter. Luego Gustavo Adolfo Infante le contestó cuentas claras y que no parezcas rata, pues Juan Pazurita no ha logrado comprobar qué hizo con los más de millones de pesos que sus fans donaron a lo Farm y México para la causa. En entrevista para TV y novelas, Liliana Veloz, directora ejecutiva de la red por la rendición de cuentas del Centro de Investigación y Docencia Económica, aclaró que debido a que se trata de un fondo privado, no existe un esquema de transparencia claro. Y es que Juan Pazurita ha compartido fotos con los pobladores a los que prometió ayudar hasta los planos de las casas, sin embargo no se han comenzado las construcciones a 7 meses del terremoto. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!